Si recordamos la cinta Terminator, el juicio final del director James Cameron, el avance tecnológico era uno de los temas más importantes de la película. Robots que querían acabar con la humanidad, androides hechos de mercurio que parecían indestructibles, todo en un lenguaje futurista que incluso, 21 años después del estreno de esta película, seguimos sorprendiéndonos de las maravillas tecnológicas de esta cinta. Si bien, algunos de esos indicios futuristas ya son una realidad, o por lo menos están en vías de serlo, tal es el caso del brazo biónico que con una finalidad puramente médica puede ser manejado a través de la mente humana. Otro de los objetos futuristas de la película y que poco a poco son una realidad es el manejo de la información a través de las pupilas. Es cierto que los lentes de contacto inteligentes no son exactamente un hecho, pues aún siguen en desarrollo. Lo más cercano a esto son los lentes que presentó Google, los cuales vienen con una cámara integrada y una pantalla del tamaño de un sello, ubicada encima de la línea de visión del ojo derecho, en la que se proyectan contenidos que van desde imágenes hasta correos electrónicos. Este dispositivo, equipado con micrófono y altavoz, funciona con el sistema operativo Android, tiene conexión a Internet y se maneja a través de movimientos de cabeza. Los Google Glasses, que representan un avance tecnológico importante, estarán disponibles al público en 2013. Sin embargo, el filósofo futurista Michio Kaku va más allá de 2013 y se sitúa en 2020 cuando estas gafas evolucionen a lentes de contacto inteligentes. En los próximos 20 años, el Internet va a estar en nuestro lente de contacto. Simplemente brillarán y estarán online. Y cuando miraré a ti, voy a ver tu biografía justo a ti, porque mi lente de contacto identifica quién eres. Siempre sabrás quién estás hablando. Y si hablas conmigo en chines, no problema. Veo subtítulos chineses traducidos en inglés debajo de tu foto. Esta tecnología equipada con un único píxel en el centro del lente es precisamente lo que los científicos necesitan desarrollar, pues un solo píxel no basta para tener una visión clara y definida. Aún así, se tiene la idea de cómo quieren que luzca una imagen a través de estos lentes de contacto inteligentes. Reportó para Futuro Cercano, Sandra Hernández. Gracias.